Rodolfo Santangelo, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bueno, las dos editoriales comentaron que acaban de hacerlo, suscribo plenamente. Bueno, ya está listo. No sé qué rol o qué importancia tiene la economía después de lo que acabo de escuchar, porque como que queda... Digo, hay una intención del gobierno de avanzar en una serie de transformaciones que van a marcar la economía postelectoral, ¿no lo crees así? Sí, sin duda. Estamos viviendo un momento de enorme optimismo político, porque se ha despejado el horizonte 2017-2019 y algunos aventuran un poco más. Y estamos viviendo un momento de enorme optimismo financiero, en los mercados financieros, no solo en los mercados del día a día, que es menos relevante, sino sobre todo en los mercados de financiamiento. Hoy gobierno y sector público tienen acceso, casi digo, a financiar lo que quieran. Van a Nueva York y se vuelven con plata. Pero simultáneamente la macroeconomía, lo fundamental de la macroeconomía, todavía presentan muchas incertidumbres de corto plazo, de mediano plazo. Y hay que resolver esos problemas para que ese optimismo político y financiero se pueda consolidar sobre bases más firmes. Rodolfo, eso lo hablamos acá porque el gobierno suponía, me parece que a lo mejor había demasiado optimismo cuando ganaba. Ganamos, llegan las inversiones, no llegaron, a lo mejor faltaba este respaldo político. Digo, después vino el Davosito, que se hizo en el CSK. Y a mí, economistas como vos dicen, bueno, mira, todo el marco político es muy importante, pero si vos tenés las tasas que tenés, tenés un mercado interno golpeado, tenés un déficit fiscal, crece. Digo, ¿eso cómo se compatibiliza ese número duro con el buen clima político? ¿Qué pesa más? A ver. Pesa todo, y hay sectores donde una cosa y hay sectores de otra, hay algunos de más de largo plazo, otros de más de corto plazo. Pero déjame decirte, es muy fácil, el principal indicador de inversiones es la rentabilidad. O sea, el empresario lo primero que quiere es que lo que invierte retorne. ¿Y acá qué es rentable ahora? ¿El campo es rentable? El campo tiene su momento de rentabilidad porque es probablemente el sector más productivo de la economía. La actividad financiera. La construcción está teniendo un impulso, el sector energético está teniendo un impulso. Sobre todo energético alternativo, ¿no? Sí, y también el tradicional, digamos, todos estos reacomodamientos. Mucho en gas, está invirtiendo mucho en gas. Baca muerta es una promesa que algún día tendrá que demostrar que vale lo que nos dicen. Pero al mismo tiempo hay sectores que están rezagados. O sea, Argentina todavía macroeconómicamente hablando, su nivel de inversión es de medio para abajo. O sea, todavía nos faltan mínimo 3, 4 puntos del PBI para la inversión. La inversión tiene que tener su contrapartida en ahorro. El gobierno todavía desahorra, o sea, es deficitario. Parte del ahorro viene del exterior, financia el ingreso de capitales. Pero el ingreso de capitales en gran parte es deuda. La deuda tiene un pequeñito problema que algún día hay que pagarla. Claro. Con lo cual, o pequeñón problema, ¿no? Entonces, el empresario sabe todo eso o lo intuye. Y entonces, las decisiones de inversión van al compás de los acontecimientos políticos, económicos, financieros, a los tiempos que... Ahora, el déficit fiscal es un problema hoy para la Argentina. Enorme. ¿Cuánto es el déficit fiscal de hoy en la Argentina? Lo que llamamos déficit primario. O sea, sin contar la deuda, gasto menos ingresos, es más o menos lo mismo que en los últimos 4 años. 4 y moneditas, puntos del PBI, 400 mil millones de pesos. A lo cual hay que sumarle los intereses de la deuda, porque la deuda viene subiendo. ¿Cómo hablamos de 5 o 6 puntos de deuda? Casi 6. Gran discusión metodológica cómo se calcula el déficit del Banco Central. No los quiero aburrir con eso, pero ahí tenés otro puchito. Más las provincias. Y todo eso, salvo una partecita que todavía se sigue financiando con emisión monetaria del Banco Central autorizada por ley, el resto es deuda. Bueno, yo te digo, ese déficit es un déficit que hasta ahora te financian, pero que en algún momento te van a decir, hermano, bájalo, o si te seguimos pagando, pidiendo, dándote plata, te vamos a cobrar una barbaridad. Ahora, esto implica que el gobierno debería hacer un esfuerzo con el gasto público, pero que ha descargado en nosotros un recorte de subsidios importante, no me equivoco. En los últimos dos años hubo dos medidas muy fuertes que con los números que ya conocemos evitaron que el déficit suba, que son la reducción de los subsidios a la energía, donde, a ver, vamos al ejemplo más concreto. Pagábamos la luz, la electricidad, el 15% de lo que cuesta generarla, 85% la pagábamos nosotros vía el Estado. Ahora pagamos el 50%, mitad y mitad. Vamos a 65% y a 80%, o sea, aumento de tarifas, bajaron los subsidios a la energía. Más el blanqueo, el blanqueo que fue una fenomenal fuente de ingresos al fisco. Sin embargo, a pesar... Pero el año que viene el blanqueo no va a estar. Terminó, ya terminó el blanqueo. Hay que sustituirlo por otra cosa. Está esta apuesta al impuesto, al revalúo de activos empresariales que algo puede traer. Pero necesitamos bases más permanentes, no más notables. Un día de por acá, un día al Banco Nación, un día no sé qué cosa. Ahora, Rodolfo, vos dijiste que el tema de la construcción es un elemento a tener en cuenta. Y es muy importante porque genera mucho trabajo. El campo nos genera mucho trabajo. ¿En qué hay que pensar para los próximos 15 años en materia educativa? ¿Cuál va a ser el trabajo de los chicos que hoy tienen 10 años? En 8 años tener el mercado laboral. Porque antes uno pensaba, van a trabajar en una fábrica de autos, van a trabajar en una fábrica de mesas, ¿trabajarán en celulares? ¿En qué pensamos? 15 años no sé, te imaginas dificilísima la pregunta. Sí, el mundo está yendo a empleos mucho más capacitados. O sea, se amplía la brecha entre el que está capacitado y el que no está capacitado. Pero, digamos, hay de todo. Trabajo masivo me cuesta ver dónde puede haber trabajo masivo, que para cualquier gobierno es un problema grande. A ver, el sector industrial tiene su rol, el sector servicios tiene su rol, el sector financiero tiene su rol. En el interior, de repente, el campo arrastra más de lo que creemos en el área metropolitana. El tema del empleo hay que asociarlo a productividad. O sea, el empresario quiere saber que cuando toma gente, eso no va a terminar siendo un problema. Y hay un montón de problemas judiciales, no judiciales, de costos. Yo te diría que me da la sensación que tenemos un tiempo largo de problemas en el empleo. O sea, Argentina va a tener que crecer bastantes años seguidos como para que el empleo en el sector privado, que hace 5 años que no crece, empiece a subir, por lo menos empleo de buena calidad. Ahora, tema inflación. Un golpe fuerte fue el aumento de la inflación en septiembre, 1,9. El gobierno no lo esperaba. El Banco Central, que es el único que parece que quiere pelear con el aumento de tasas, aumentó las tasas. No todo el gobierno está de acuerdo. ¿Cómo estás viendo el panorama inflación? Ya, depende si miramos el árbol o el bosque. El árbol es el 1,9 de septiembre que vino la medicina prepaga. Siempre hay algo cada mes que molesta. Bueno, ahora va a aumentar la inflación con todos estos aumentos. Es que tiene que subir la luz y el gas, porque si se lo quiso... No, no, va a subir la luz, el gas, el transporte por primera vez. ¿Cuántas veces me escuchaste hablar acá del transporte? A ver, si vos mirás los últimos 15 meses de Argentina, estamos en un promedio de 1,5, 1,6, 1,4 promedio mensual, que es más o menos el 20 y pico. Si vos mirás los últimos 11 años, hace 11 años que estamos al 20 y pico de inflación, salvo los dos años que se devaluó y el año de la hiper gran recesión del 2009. Entonces, 20 y pico de inflación es lo que estamos. 23 este año. Este año 23, 24. ¿Es posible el año que viene 10, 8, 12? Siempre te usé el mismo ejemplo. Es un optimista. Te usé siempre el mismo ejemplo. Me parece que nos queremos poner una cabeza en lean fit sin dejar los raviolos. Ah, bueno, está bien, pero bueno, está en el presupuesto. A ver, yo me da la sensación que estamos... A pura tasa de interés luce difícil. Me parece que si nos juntamos en seis meses, vamos a estar viendo que si la inflación, en vez de ser 23, pinta para 15, 17, 18, vamos a decir, bueno, tan mal no estamos. Lo que pasa es que hoy la tasa de interés está altísima porque pretende 10 y a 10 nos llegamos. El año que viene hay prometido un esfuerzo fiscal, la primera contribución fiscal a ayudar al Banco Central. Yo ponía el otro día el ejemplo. El Banco Central es como una persona que en un bote tiene un balde y quiere sacar el agua, que es la plata, la LEVAC, la tasa de interés, quiere sacar el agua del bote. Y viene el tsunami fiscal y lo inunda de agua de vuelta. Entonces es una tarea de nunca acabar la de la tasa de interés. Si el año que viene logramos perforar ese 1,5 mensual, ese 20 anual en tendencia declinante, habremos dado un paso, habremos dado un paso. Me parece que 12, que 10, 12, todavía esa camisa no nos entra. Entonces, Rodolfo, ¿el gobierno le fue bien con el gradualismo? ¿Va a seguir con el gradualismo? Digo, ¿el gradualismo aguanta? Es que, a ver, si le fue bien es que se ganó las elecciones. Exactamente. No sabemos bien por qué le fue, porque al kirchnerismo también le fue bien con otra cosa. No sabemos si es, por todo lo que dijo maravillosamente Charlie, si es por la economía, si es por el gradualismo. No sabemos por qué es. La política económica del gobierno llama gradualismo a una mezcla, que es shock monetario, porque la verdad que la política monetaria no tiene nada de gradual, es de shock, con inacción fiscal. O sea, nada en lo fiscal, mucho en lo monetario. A mí me gustaría una convergencia donde lo fiscal empiece a trabajar reducción del déficit para que lo monetario, la tasa de interés, pueda aflojar. Eso ayudaría a la reactivación, a esta reactivación que estamos viviendo en los últimos cinco meses y que vino en el momento justo. O sea, segundo o tercer trimestre era el momento para que se dibuje esa letra U, ¿te acuerdas? Sí, así es. Hablamos varias veces, volver al punto de partida. Y la buena noticia hoy es que pinta casi con seguridad que 2018, por primera vez en seis años, vamos a tener dos años positivos seguidos, porque hasta ahora era uno bueno, uno malo. Este parece que después del 2017, de casi más tres, tendremos otro de más tres, por ponerle un número. Y ahí viene la hora de la verdad, porque los momentos de reactivación, de crecimiento, de rebote, de como lo quieras llamar, son los momentos para aprovechar, porque en los momentos de malaria es muy difícil progresar. 2006 fue un año durísimo. 17 es mejor, pero recupera lo perdido. Si 18 es bueno, y es el momento para aprovechar. Rodolfo, fue un gusto. Gracias por que hayas venido. Gracias por la invitación.